¿Cuál es la relación entre la oxitocina y la confianza? En los últimos 20 años, hemos demostrado que cuando alguien confía en nosotros, nuestro cerebro produce oxitocina, un neurotransmisor que nos motiva a devolverle esa confianza. Y es que somos criaturas sociales. Es como si un mecanismo intrínseco del cerebro nos dijera, si alguien se porta bien conmigo, yo también haré lo mismo. Lo hemos visto en el 95% de las personas que hemos estudiado en todo el mundo. La naturaleza nos ha dotado de un sistema para modular el cuidado de los demás, la protección, la agresión, la creación de vínculos, la seguridad, las emociones... ¿Es la confianza un proceso irracional? En el cerebro, la racionalidad y las emociones no están separadas. Todo forma parte de un sistema integrado. Las regiones cerebrales que procesan la mayor parte de la oxitocina están situadas en zonas inconscientes del cerebro que evolucionaron hace mucho tiempo y que se asocian con la emoción. Es un sentimiento, una sensación. Tengo que sentirme a gusto confiando en ti. Por ejemplo, hay receptores de oxitocina en los nervios que activan el corazón y resulta que la oxitocina puede modificar la frecuencia cardíaca. El corazón se calma. ¿Y sería posible modular los niveles de oxitocina con fármacos u otros medios para aumentar o disminuir la confianza? Claro. Se puede modular la liberación de oxitocina de varias formas. Puede ser tan simple como abrazar a alguien, ser amable con otra persona, cantar o bailar en compañía. Todo eso libera oxitocina. Y surte un efecto interesante en el comportamiento, porque la oxitocina aumenta nuestra empatía, nos permite ser criaturas más sociales y entender mejor por qué la gente hace lo que hace. Porque si tiene un sustrato biológico, eso implica que puede haber diferencias innatas entre personas. Y además que probablemente haya habido alguna presión evolutiva sobre esta conducta, ¿no? Por supuesto. Si analizamos el número y la distribución de los receptores de oxitocina en el cerebro humano, resulta que tenemos muchos más que cualquier otro mamífero. Por eso estamos mucho más adaptados a la información social. Somos muy sensibles a ella. Según los estudios de ZAC, en el 95% de personas la oxitocina promueve la confianza. Pero en un 5%, quizás por alguna mutación no se sabe, no tiene efecto. Es como si fueran personas naturalmente desconfiadas. Además existen los llamados inhibidores de oxitocina. El primero es el estrés. Estando estresados, el cerebro decide no invertir tiempo en generar vínculos de confianza con otros. Y el segundo es un nivel elevado de testosterona. En un experimento realizado en Holanda, se comprobó que tras administrar testosterona exógena a un grupo de sujetos, estos se volvían más suspicaces hacia los desconocidos. Y de hecho, frente a un mismo estímulo, las mujeres secretan más oxitocina que los hombres, explicando quizá por qué suelen ser más empáticas que nosotros. ¿Pero qué hay del mundo virtual? Las relaciones online, en Internet, ¿lo habéis estudiado? En una videoconferencia se consigue el 80% del efecto que habría en persona. Eso me sorprendió. La videoconferencia funciona realmente bien. En cuanto a los mensajes de texto o al correo electrónico, sería más bien del 50%. Pero es interesante que el cerebro, cuando envías un tuit o un correo electrónico, sigue siendo consciente de que al otro lado hay una persona. Y cuando te contestan, el cerebro libera oxitocina, lo cual es interesante y curioso. Significa que el cerebro ha evolucionado lo suficiente como para entender que, aunque la comunicación sea asíncrona, sigue estando dirigida a otra persona. Y puede ser alguien en quien confío. Las personas no están concebidas para vivir solas. Vivimos en grupo. Y la oxitocina forma parte de un sistema cerebral más amplio que nos permite vivir y prosperar en grupo. Se ha constatado que las personas que liberan más oxitocina al interactuar con los demás son más felices y están más sanas. Es decir, viven más tiempo. Tienen un estado de ánimo más positivo. Podemos aprovechar el sistema de oxitocina para vivir vidas más plenas, que es al fin y al cabo lo que queremos. La reciprocidad es muy importante. Por lo tanto, alguien tiene que iniciar el proceso. Pero más allá de la oxitocina, en la decisión de confiar o desconfiar, valoramos de manera incentiva distintos atributos. Pongamos un ejemplo con un sencillo juego. Delante de ti hay una persona desconocida con la que compartes una hucha. Si ambos ponéis una moneda en la ranura, es decir, ambos cooperáis, los dos recibiréis tres monedas a cambio. Si tú cooperas y la otra persona te traiciona y no ponen la moneda, no solo te quedas tú sin moneda, sino que el otro jugador gana seis. De la misma manera, si tú decides no apostar y el otro jugador pone una moneda, eres tú el que gana las seis. ¿Cooperar o desconfiar? ¿Qué harás? En primer lugar intervendrá la confianza condicional, que depende de la reciprocidad del otro, pero de manera instintiva, los rasgos faciales y que expresen emoción jugarán un papel importante. Si sonríen, y es una sonrisa honesta, la estrechez de la mandíbula en los hombres o el movimiento de los ojos. Si mantenemos la mirada fija, generaremos más confianza. Incluso si inferimos que la otra persona pertenece a nuestro grupo, es decir, género, edad, etnia... Hay personas...